Oración para dormir y conciliar el sueño, para cuando se tiene dificultad en dormir. Señor mío Jesucristo, os suplico por el reposo tan suave que gustáis de toda eternidad sobre el seno de vuestro Padre, por el que habéis tomado durante nueve meses en el seno de vuestra Madre, y por lo que tomáis en el corazón de los que amáis. Que me concedáis un poco de sueño, no para mi comodidad, sino para vuestra eterna gloria, a fin de que mi cuerpo halle la fuerza necesaria para servirlos y cumplir los deberes que me incumben. Gracias, gracias, gracias.